Hola, aquí tal mi gente de Chabagol TV Oficial. En este nuevo video lo que te voy a estar mostrando es cómo verificar si alguien es enfermero profesional, si enfermero de universidad, si es realmente o no, o sea, si es licenciado de enfermería o no. Y esto se hace muy sencillo buscándolo en el Colegio de Enfermeros del Perú. Y acá te lo voy a dejar, este enlace para que puedas checar si el enfermero que de repente tiene sospechas, este pata no sabe mucho, o esta señorita no sabe mucho. Entonces aquí podemos buscar realmente si es enfermero o no. Y esto, como podemos ver, se puede hacer mediante el Colegio de Enfermeros, el cual va a aparecer en su sello, si es que tienes algún sello de ella, o de repente te sabes sus apellidos y nombres, también lo puedes hacer. En este caso yo no recuerdo del que voy a buscar, no recuerdo sus apellidos, su, perdón, su colegio, su número de colegio, pero lo voy a buscar mediante el apellido. Entonces, ya he puesto ahí, le doy en buscar, y como ves, si me aparece en este caso, voy a darle un clic ahí, me aparece el CEP, el número de Colegio de Enfermeros del Perú, que es el 026960, y ya le doy en cerrar. En este caso puedo checar que él está hábil y que sí es enfermero. Ahora, por ejemplo, si quiero buscar de otra persona, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, pongo otro apellido. Ya está. Y le doy ahora en buscar. Como vemos, también es enfermera. Ahí tenemos ahí, está hábil. Le vamos a dar aquí para ver la foto. En este caso, como vemos, no nos presenta una foto, pero vemos que la persona está habilitada, está hábil, tal, tal, tal. Pertenece al consejo, al colegio regional 3 de Lima Metropolitana, y ya le daría en cerrar. Como vemos, de esa manera, o viendo el número de colegio, en este caso, por ejemplo, pondría yo 071, 045, también podría verlo. Voy a poner 071, 045, y ahí me debería aparecer, como podemos ver, tanto con el colegio de enfermeros, con el número de C, o como con los apellidos. Y de esa manera fácil, rápida y sencilla, nosotros podemos desenmascarar si es que esa persona está colegiada o no, como enfermera profesional aquí en lo que es Perú. Sin más que decir, yo me despido. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Chau, chau.